Te hemos dicho triste, ¿no, Marcao? Si me preguntas, ¿a día de hoy opciones que yo creo que Messi juegue en el Barça la próxima temporada? 20%. 80% que no, 20% que sí. ¿Pero eso es información o eso es...? La misma información que la tuya, Cristóbal. A ver, repite aquí, por favor, repite, por favor. Adelante. A día de hoy, si me pregunta a la gente, ¿oye, crees que Messi va a estar el año que viene? Yo, de entrada, le digo, creo que no. Si me preguntas por un porcentaje, 80% de que Messi no va a estar el año que viene, 20% de que sí. Por varios motivos. Obviamente, creo que es muy difícil seguir motivándole, viendo lo que estamos viendo ahora. Llegue quien llegue, me da igual. O sea, llegue quien llegue, llame quien le llame, va a ser muy difícil. Y luego hay un factor que no contempláis y que obviamente a veces se nos escapa, pero es que es que Messi, seguramente cuando haya una nueva junta y le planteen una renovación, tendrá que bajarse un 90% la ficha. Un 90% la ficha. Es altísima. Y como eso no creo que vaya a suceder, yo no tengo nada claro que Messi siga el año que viene. La conclusión, Bartomeu no tenía toda la culpa. Hombre, claro que no. Al final, que voy a parecer yo el que defiende a Bartomeu. No era Bartomeu. No era Bartomeu. No era Bartomeu. Aquí diferenciaría. No era Bartomeu. No, lo que hizo Bartomeu. No era fútbolístico. Espérate que Bartomeu se va y el que llegue te convence. No, 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 pero es que hay dos motivos. Yo creo que estamos... Si me dejáis solo puntualizar, yo creo que estamos mezclando aquí varios conceptos. O sea, lo que hizo Bartomeu fue hacerle cumplir el contrato que tenía vigente Messi. Y de lo que yo hablo es de convencer a Messi rebajándose un 90%.